Soy adicto a la pornografía y estoy atascado. Quiero compartirte que apoyo en un grupo que se llama EVAE, El Verdadero Amor Espera. Y es un grupo en donde le enseñamos, le proponemos a los jóvenes a la vivencia de la virtud de la castidad. Y es que en varios de estos retiros me he encontrado con muchos jóvenes que llegan y me dicen Padre, estoy atado en la pornografía, me estoy atascando en la pornografía y no puedo ni sé cómo salir de ella, ayúdeme. Y es por eso que hoy te quiero hablar de la pornografía y usar la imagen de lodo para ver cuáles son los efectos de este vicio que destruye la vida. En la vida nos vamos a encontrar con muchos tipos de caminos. Algunos de ellos nos llevan a la felicidad y al éxito, pero otros tantos de ellos nos llevan a lodazales y a lugares pantanosos. Y uno de esos lugares en el que joven no encuentra la felicidad es la pornografía. Es el lugar donde te atascas, donde te anclas, donde te ensucias. Y es que el joven puede llegar al vicio de la pornografía de una manera muy fácil. Con un solo clic en tu celular, con un solo clic en el internet, con un solo anuncio espectacular, con una sola imagen en la televisión. O incluso, muchas veces se llega al vicio de la pornografía por curiosidad, por la invitación de un amigo, o simplemente por tentación, o porque quieres encontrar la felicidad por el mero placer que experimentas. Así como el lodo se te pega al zapato y te ensucia, la pornografía es exactamente lo mismo. Te va ensuciando el corazón, la mente, te va ensuciando todos tus sentidos. Y así como el lodo hace cada vez más difícil avanzar porque se te va pegando, y hasta que ya no puedes avanzar más, la pornografía es exactamente lo mismo. Se va mirando en tu corazón a tal grado que va perdiendo en ti la alegría, la felicidad. Vas perdiendo el amor hacia los demás. En realidad, vas perdiendo el amor hacia ti mismo. Una de las constantes de lo basal de la pornografía es la frase, una vez más. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir al joven que se encuentra metido en este vicio? Solamente la voy a ver una vez más. O yo puedo controlarla, yo puedo parar, yo puedo decidir hasta cuándo. Incluso yo puedo decir si me afecta o no, y no es cierto. Porque cuando estás metido en este lo basal de la pornografía, poco a poco te empiezas a hundir en ella, poco a poco te empiezas a ser parte de ella. Y hasta que tú no te decidas salir de ahí, hasta que no decidas liberarte realmente de este vicio que te aprisiona y te va carcomiendo el corazón, no podrás salir de ese lo basal de la pornografía. Quiero darte tres líneas de acción para que tú puedas salir del lo basal de la pornografía. Si tú eres adicto y eres alguien que consume la pornografía, número uno, no te desesperes, no te desesperes. Recuerda que todo vicio no se hace de la noche a la mañana. Y así como alguien que sufre un vicio no lo sufre de la noche a la mañana y sino que es paulatino, la recuperación del vicio es exactamente lo mismo. Debe ser paulatina. Número dos, recuerda que es una batalla que no puedes luchar tú solo. Es una batalla que no puedes salir tú solo, sino que necesitas abrirte y buscar la ayuda de alguien que te oriente, la ayuda de alguien que te anime, la ayuda de alguien que luche contigo y que tú tengas la suficiente confianza para acudir cada vez que estés ahí y que él o ella te pueda sacar de ahí. Puede ser tu papá, tu mamá, un verdadero amigo, el sacerdote, tu consejero espiritual, quien sea que de verdad le puedas abrir el corazón y te pueda sacar de ahí. Y número tres y el más importante, recuerda que para que tú puedas limpiar el odasal de tu corazón que se ha ensuciado por la pornografía, necesitas reconocer la ayuda de Dios. Y esta ayuda de Dios es la gracia de Dios que te ofrece y te la ofrece de manera gratuita. Y lo más hermoso, que la gracia de Dios va a volver a ser tu corazón nuevo, va a volver a ser tu corazón completamente limpio y te va a ayudar para que tú puedas ser más fuerte y puedas luchar y vencer con esta ayuda de Dios. Soy José Luis González Santos Coy y te invito a que si tú eres de aquellos que está viendo pornografía y estás metido en ese odasal, recuerdes una de las bienaventuranzas. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Es la única bienaventuranza que nos promete la visión de Dios. Y es que cuando eres puro y cuando te has logrado deshacer de la pornografía, podrás empezar a ver a Dios en el hermano, en la naturaleza, en el desnecesitado, en el niño, en el anciano, en todas las personas. Incluso vas a ser capaz de reconocerlo en ti mismo. Ojalá que Dios te colme con este regalo tan grande. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!